buenos días amigos de youtube pues hoy vengo con un vídeo sobre cómo solucionar el problema de la pantalla azul bueno pues esta vez lo vamos a hacer en windows 8 pues aquí está el problema si les ha pasado esto pues quédense a ver este vídeo bueno empezaremos he estado mirando y definitivamente estos programas me han ayudado mucho uno de ellos es el avance system card y lo complemento con este otro programa el recrean pro bueno porque suceden estos problemas pueden ser de registro con los famosos archivos punto sis entonces al hacer un análisis con estos dos programas solucionaremos este problema y además este optimiza muchas cosas además del registro y soluciona problemas virus archivos de basura internet muchas cosas sinceramente que será muy bueno para tu pc también tiene unos programas adicionales ya si ustedes quieren o pueden descargar pausare el video mostrando que terminen el análisis bueno ya como podemos apreciar aquí ya ha terminado yo les recomiendo entrar a la configuración y dejar ejecutar un análisis siempre durante el inicio con esto podrán evitar problemas durante mientras mientras que estén trabajando bueno como hemos acá detectado algunos problemas estos virus son del navegador como siempre que navegamos en internet el recoge virus entonces no se preocupan por eso eso siempre va a estar esto es lo que nos importan los errores de registro que son los que ocasionan el pantallazo azul yo les recomiendo este programa utilizarlo cada tres días y el otro si diariamente bueno pues les dejare los seriales en el link de descarga los programas los pueden descargar de la página oficial sin embargo les dejare los links en la descripción del video y nos vemos en una próxima gracias